Vamos a complacer con este tema que nos pidieron y con gusto dedicamos el día de hoy Caricia El tema se llama la cumbia del mosaico extranjero Tenemos un mosaico que dice así Escúchala Vamos a bailar Que chévere, 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 que chévere Caricia Que sabor Cumbia Que sabor Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar Se llama el mosaico extranjero Vamos a bailar para mi canal, Chivo, Chapulín Ajá Y su gran amor ya llena de chulo corazón Es más allá que Chabelito Torres Venga la cumbia, mosaico extranjero Caricia Dale, dale, dale Venga la cumbia, mosaico extranjero Vamos a bailar para mi hermosa Tia Imón Y su gran amor, 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 amor El famoso arroyo cariciero de corazón Y sí Vamos a bailar Un saludo para César Chávez Esa voz de la gente del sonido extravagante Vamos a bailar Vamos a bailar Mi canal de Chilaco Su gran amor, amor, amor Y mi chilaguito Allentana Eres toda la banda de la piedra de chamaco sacada Otra pinche cosa Fantástico, sonido, caricia Es otra cosa Vamos a bailar para el solín Y mi canal el famoso Chino Doble S, Budas de la Libertad Vamos a bailar Pero ya que les inseparables de Chalula Sa, 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 sa Todos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como el caricia ninguno Ya nos reportamos todos los chamacos por Ebe Para el Chiste ni para el Dios El Poncho García y Ceci Para Jaime y Ceci Ya ser chico Su gran amor, la hermosa Gaby El famoso chapulín sonido García Unidas del bol Los hermanos de García Esta noche son la combinación perfecta Sonido García García Vamos a bailar para mi compadre La famosa Rayito de la Libertad Chévera, qué chévera, qué chévera, qué chévera Y a Cumbia Pues tómala Esa noche Cumb, cumbia Adri, chica, sensación Cumbala, doble S Como los trichelos con la RNA Día tras día, noche tras noche Pero nunca Con puto reproche a bailar y gozar El alovario de Jesús para mi canal El Carlos Y la hermosa N Caricia Baila mi cumbia Activos, muy activos La banda de San Andrés Cholula Siempre contigo mi caricia El famoso placer La banda de Jalera La banda de Jalera Siempre contigo Cazamor, Cazamor Cumbia, cumbia El bichini, los duquinenes El becíes, perro, maruzba, que se van para allá Esa noche Mi canare, chesma, toma la gimimania Sammy Sosa, la banda de Momox Van Al mitizosa banda de Momox Van Caricia El moreno, su gran amor, Kira Ya venimos, ya llegamos Apoyado, sonido, caricia El famoso vampiro De su esposa, la vampirita Es que aquí Mola, mola, mola De corazón Cumbia Vamos a bailar Escúchala El abuelo, chaval, chimes Inseparables forever De Zacateco Mi canare, el miki Guepa, guepa, guepa Y esa noche Toda la banda de los donka Llegarán temprano Igual que el bote Para güero y el titán El birri, válvula El válvula El pollo El papazo tres metros Chévere, que chévere, que chévere Caricia ¡A que pinches de brazo! Mi canare, el famoso rulo Siempre puro pinche Caricia la banda de calera El rulo Esa voz que de corazón aburra El cumbú ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbú, cumbia! De la chica Para, para, Junior Para los barrios de Jesús De la chica Para el lulú Y mi mí Y Celia Y mi tía y vos ¡Ah! Putas en la maldita libertad La llevo en su grana Por el arroyo Pequeño, gris o verdiana Boti, man y papiro Alpita Toda la banda borracha Del caricia ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! Cumbia, cumbia ¡A la hermana Miguelito! ¡A la hermana Junior Bebito Piu Piu ¡Qué sabor! ¡Ay, boti, te mirá! ¡Tú también la loco! ¡Agoniza, ya se va! ¡Se va la cumbia! Cumbia, 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 cumbia ¡Chulo, guitarrón! Cumbia, cumbia ¡El monaico extranjero! ¡Se va! ¡Ah! ¡Aresia! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gracias!